Llegamos a Mar del Plata y verificamos el fin de la pandemia como la conocíamos, el fin de la pandemia con tantos niveles de protección y de restricciones que vivimos en la República Argentina y en la Provincia de Buenos Aires y que hoy se expresa en este fin de semana largo que tan necesario era para todo Mar del Plata poder palpar en primera persona lo que empieza a pasar, lo que va a ser el anticipo de una extraordinaria temporada en Mar del Plata y en toda la costa. Así que desde el inicio de esta jornada de fin de semana largo, la decisión del Gobernador de acompañar a las familias con un operativo de seguridad vial muy importante, con la liberación de los peajes para poder justamente llegar y transitar por la Autovía 2 desde Buenos Aires, pero desde todos los accesos con niveles de tranquilidad que realmente son para celebrar una ruta colmada, una ruta cargada y en esa ruta cargada también van por supuesto la necesidad de un pueblo de la Provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina que necesitaba volver a reencontrarse. Así que en Mar del Plata nos reencontramos nuevamente con la familia, con el disfrute, con un despliegue de la gastronomía y con un anticipo de lo que va a ser también la temporada de teatro tan necesaria para Mar del Plata, la temporada gastronómica, la temporada por supuesto de los balnearios, de las playas, de todo lo que reacciona a esta ciudad tan importante en términos turísticos para la Provincia, pero para toda la Argentina. El faro turístico es Mar del Plata para nosotros. Y cómo y de qué manera el Gobernador en el día de ayer ha hecho anuncios importantísimos para poder justamente dinamizar la recuperación de Mar del Plata y de todo el sector turístico de la Provincia de Buenos Aires. Eso le quería preguntar, ¿ya tuvieron alguna respuesta? ¿Cuáles son los puntos, sobre todo de aquellos sectores que se vieron muy perjudicados durante la pandemia, pero que de a poco con estas medidas se pueden ver muy favorecidos? En principio decirles a las y los marplatenses que el primer punto que anunció ayer el Gobernador emanó de una mesa de trabajo que tuvimos hace apenas dos meses en el Torreón con la Cámara Gastronómica de Mar del Plata, con la Cámara Hotelera, con la Cámara del Turismo, en definitiva con todos los sectores que miraban hacia adelante qué cosas tenía que hacer el Gobierno para poder justamente ayudar en la recuperación de un sector que estuvo sumamente dañado, que tuvo acompañamiento de parte del Gobierno Nacional y Provincial con liberaciones de ingresos brutos, con el ATP, con el Repro en este año 2021, pero que sin embargo esas asistencias necesarias manifestaban que eran insuficientes a la hora de poder plantear cómo encargar la temporada. Y el primer punto surgió de esa mesa y era que el Gobernador eximiera del pago del impuesto inmobiliario a las actividades hoteleras, de alojamiento y de servicios vinculadas al turismo que estuvieron realmente dañadas. Es una temporada que se va a extender a partir de la segunda medida que tomó el Gobernador, que va a impactar en los tiempos donde la temporada en Mar del Plata empieza a descender, que es febrero, marzo y abril, con esta gran oportunidad de costear el viaje de egresados de todos los alumnos de la Provincia de Buenos Aires de escuelas públicas y privadas que estén terminando la escuela en este 2021. Hicieron un esfuerzo, terminaron el secundario, lo terminan en diciembre y el Gobernador quiere asistir a las familias que están imposibilitadas de pagar un viaje de egresados como los chicos y las chicas de Buenos Aires quieren y les abre la oferta. Y esa oferta también se construye con la Cámara de Turismo y Gastronomía de la Provincia de Buenos Aires, lo que van a hacer es poner y ofertar paquetes turísticos, no solamente en Mar del Plata, pero sabemos que Mar del Plata va a ser una plaza turística de mucha atracción, pero partido de la costa, Mar del Plata, las sierras en Tandil, las sierras en Sierra de la Ventana, Bahía Blanca, y hay ciudades y lugares obviamente que son atractivos, que tienen un potencial turístico y nuestros pibes y pibas los van a poder conocer, disfrutar, y hay un Estado allí que va a acompañar con 30.000 pesos por alumno lo que denominamos obviamente el viaje de egresados, es posible en Mar del Plata, es posible en Pinamar, es posible en el Partido de la Costa, es posible en cada rincón de la provincia en donde el sector turístico se organiza y oferta esos servicios, esa belleza, esa naturaleza, y creemos que este es el camino del Estado recuperando su capacidad de darle dinámica.